La Jefatura de Avalúos y Catastros del municipio de Luja está actualizando los predios urbanos del cantón. Por tal motivo, se está realizando un llamado a la ciudadanía a que se acerque a las oficinas de Avalúos y Catastros para realizar la actualización de sus construcciones. De aquellas propiedades que fueron compradas como solares y que hoy ya contienen sus construcciones. La última actualización del catastro se lo ha hecho en el 2014-2015. Desde ahí no se ha actualizado construcciones y por lo tanto estamos solicitándole que actualice. Ese es un beneficio que lo van a tener tanto los propietarios como nosotros como institución. Los propietarios en el caso de que quieran hacer algún préstamo, algún préstamo principalmente, van a tener un avalúo real de su construcción y a nosotros como institución también nos permite a través del impuesto que se cobra poder realizar las diferentes obras que se hacen a nivel de la municipalidad. El trámite también pueden hacerlo en línea a través de la página web de la institución www.loja.gov.es en el correo creado para el efecto denominado trámites arrobaloja.gov.es En el cual deben entregar o subir la información como es los planos digitalizados, la copia del permiso de construcción, una copia simple de las escrituras y puede ser el pago del impuesto predial. Hay lotes que han sido construidos anteriormente. La ley establece que se cobra únicamente los últimos cinco años de aquellos que no hayan estado tributando anteriormente. Sin embargo, para cobrar este, nosotros nos basamos en el permiso de construcción. En el permiso de construcción establece una fecha en la cual tienen para poder construir y a partir de eso se le considera para tomarles en cuenta. Puede ser solamente un año, puede que sean dos o tres, dependiendo de lo que establece el permiso de construcción. Además está socializando el tema en varios sectores de la ciudad, sobre todo en las urbanizaciones donde existen nuevas construcciones, como en el Pucará, Atamer, Colegio de Arquitectos, Amable María, entre otros. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.